San Juanista, buenos días. Buenos días. Un nuevo día en la bordo se espera. Salud. Por Dios y por la patria, sed grandes. Seremos. Atención a la lista. Atención. En el aire. Jorge Chávez. En el mar. Miguel Ronaldo. En la tierra. Polo Giesi. Y en Trujillo. San Juan. Ande que todo. En el Perú. San Marche San Juanista. San Juanistas. Avancemos. Hacia arriba sin cesar. Honraremos. A la patria. Que orgullosa quedará. Todos nosotros sabemos que el futuro de nuestro pueblo está en la educación. Por eso siempre estudiaremos con voluntad y decisión. la ciudad deban働. El Señor, bendiga tu caso tan sagrado, San Juan Bautista, oriente nuestro Dios, San Juan más arriba, ese es el rito que tierramente migrará. ¡San Juan! ¡San Juan! ¡San Juan! ¡San Juan!